Y cuando vos crees que lo tenes, le sacaste el ritmo, que le llegaste, que le podes el matar, River te vuelve a ganar. Entonces, a ver, ahí viene Nacho. ¡Qué golazo! ... que ahora vamos a ver con mayor rigurosidad. El gol de Nacho, no me gusta la resistencia con el show que hizo, que en realidad está caminando, está corriendo. Y no va a terminar, quedó con las piernas salidas, le quedó mal parado, la pelota le pasa entre ellas. Y River consigue el segundo gol. ... que ahora vamos a contraboca. ¡Pues malo! ¡Anda, la puta de ti te parió! ¡Anda a cagar, archivo de mierda! ... que las reglas dicen... ¡Uriel! ¡Urielcito! ... que termine el gol, tiene que haber pegado en la mano... ¡Ven de acá! ... o no casual. A ver, ahí viene, pero a ver si está en contacto con la mano. Ahí está en contacto con la mano. ¿Está en el izquierdo, eh? Bueno, seguramente es lo que debería suceder. Acá no hay interpretaciones. ... que es lo que es todo en el final, digamos así. Claro, que tiene, si la jugada, la jugada o la finalización de la jugada, tiene una mano y termina el gol, el gol debe ser anulado. ... que va a la mano. ... que se termina de convencer Carillo. Puta madre, como lo odio